Y va de nuevo Y va de nuevo ¿Cómo están amigos? Espera si cabrón Ya estamos acá Creo que es el Tepeyac Aquí de Ciudad del Maíz San Luis Potosí Después de aquí Nos vamos a San Rafael Matriz Donde por ahí Estamos en la boda De Blanca y Misael Que bueno Van a O sea si contraer nupcias Y pues ahora si va a ser Esta bonita iglesia Que por ahí están viendo Las tomas del dron también Y aquí va a ser Esta bonita misa Ahora si Que es la primera vez En seis años Que nos toca grabar Nada más pasamos Pasamos, pasamos Y nunca grabamos aquí Pues hoy nos tocó grabar Aquí esta bonita misa De Blanca y Misael Y nos vamos para allá Próximamente Ahora si que saliendo de aquí A lo que es Ciudad de San Rafael Matriz Y por ahí va a ser Esa rica comida de rancho Ya saben El asadito Tal vez haya mole La barbacha de pozo Y posteriormente Pues ahí va a estar tocando Las agrupaciones Los carnales ¿Cómo se llaman los carnales? Los carnales Que creo que son aquí también Desde San Luis Potosí Que ahí vamos a pasar Este Ahora si que Estas imágenes Y también van a estar El grupo Tempestad El conjunto Tempestad Y pues contento Está por acá Ahora si que vamos a grabar Esta bonita boda De Misael Y de Blanca Y de aquí nos vamos A San Rafael Matriz Un saludo a todos los paisanos Ahora si que Les mandamos muchos saludos Compartan este video Y a re porque se alcanza No vamos a equivocar Comparito Ya llegamos Es Misael Vea compadre Misael Misael Pero no te un poquito Nervioso compadre Se echó una cheve Antes de venir o no No, no Antes de primero Para que se le quitan los nervios Pero no Primero hay que dar Gracias a Dios Comparito Ya estamos aquí Pues va a ser antepeyac Primeramente es aquí A dar gracias a Dios La pregunta del millón Comparito ¿Estás seguro compadre? ¿Estás seguro? Claro que estamos Eso que bueno Comparito Oiga Pues platíquenos Este ahora si que Pues ya cuando tiempo De noviazgo tuvieron Tuvo con Blanca ¿Se llama? Sí, no Ya es de buen rato Buen rato Años diría yo Y ya decidieron Contraer ahorita Pues noxias ya Sí Con marido y mujer El paso más grande Así es Y una responsabilidad Comparito Porque ya no deciden Ustedes Sino los dos Sí, ya es decisión De los dos Y ya una formada Este ya Ya no son Salen Son novios Hoy te es novio Al rato es esposo Y bueno ¿A gente que no pudo venir? No pues Pues no tengo Las palabras exactas Para decirles Pero digo Hubo gente Que no pudo venir De otras partes Sí Pues familias Que no nos pudieron Acompañar Pero no Pues Que están de que lado Y no nos pudieron acompañar Para mandarles un saludo Hasta allá A la raza Y esperemos Que pues disfruten En el video Y pues bueno Ya nos vamos a esperar Que llegue la novia ahorita Para que ya Ahora sí Sí Ante Dios Ya queden como marido Mujer ¿Está bueno? Y acá son Que pura familia Sí Padrinos Padrinos De que Ah pues también Me tocó Ya cuántos años Tres años Tres años Me tocó casarlos Ya soy como los padres Me tocó casarlos Y mire Que bueno Que pues que llegue la hermonía Pues un consejo Comparito Pues ya que se va a casar Ya que usted también Ya tiene experiencia Ya de casados Compar Algo que le quiere decir Al novio Unas palabras Por No pues Que es Que es Que este día Trate de pasarse Lo más bonito Que se pueda Porque este día Es único Es único Nomás se casa una vez Y hay que disfrutarlo Al máximo Este día es Especial Especial Para él y su esposa Es especial este día Y bueno Ahí le estará pasando Usted tips Para que Dure el matrimonio bien Porque ese día Me acuerdo Que la novia La pasó muy bien Amiga Fusión las palabras Para el novio Pues muchas felicidades Para él Y su esposa Que disfruten su día Andele bueno Que viene siendo Es la familia Que colla es usted Colla su vallejo Colla su vallejo Bueno pues aquí estamos Con los padrinos Y bueno Estamos esperando A que llegue la novia Y dígale un consejo Para que se le quite Un poquito los nervios Así es al principio Así es Usted también Así como que me di cómodo Ya después Es parte de Es parte Es parte De lo del día Y así ya al rato Ya se nos olvida Todo en el bailón Sí en el bailón Ah bueno Aquí estamos Ahorita vamos a esperar Que llegue la novia Y aquí estamos De esta buena iglesia El tepeyaco Ya miren Ya estábamos diciendo Que no llegara la novia Pero todos Están de testigos Que en este video Desde hace mucho Que está se cambiando Esta parada aquí Y miren Oiga Este blanca La novia Y ahora sí Ya estamos platicando Con Misael Ahorita por aquí Y pues ya Le platicaba Me decía Que ya tienen algo De tiempo de novios De pareja Y ya tomaron Esta decisión De ser marido y mujer Sí ya Ante Dios ¿Nerviosita? No No nada Porque él Está un poquillo nerviosito Es parte de él Y pues bueno Familia que no pudo venir O alguien que hay que mandar saludos Mandaré saludos A todos mis tíos Están en Arlington, Texas A toda la familia Que nos ayudó Y a todos los familiares Que no pudieron venir Y muchas gracias A todas las personas Que nos apoyaron Para que se hiciera Realidad este sueño Ándele pues Y bueno Pues ahorita Nos vamos a ir ya Después a San Rafael Matriz Sí Y que les va a dar de comer Oiga Va a haber mole Barbacoa Picadillo Y asado No, asado no Asado no Es mole Y picadillo Y barbacoa Sí Miremos que rico Y bueno Y aquí está con ¿Con quién está aquí? Ah, son mis papás Y ella es mi prima Su prima Y el señor acá ¿Cómo se llama usted? ¿Ande? Roberto Collazo Don Roberto ¿Y la señora? Gabriela Oiga, ya les tocó ¿Cuántos hijos tienen? Siete Siete Y ella es La mayor La mayor Bueno, ya viene a entregar Sí Ya ¿Qué desiente, compañero? Yo le he entregado la mía Pero no es el destino Así es Así es Y pues deseándoles que sean felices ¿Ustedes cuándo tienen edad de matrimonio? Treinta años Treinta años Qué bueno Pues hay que pasar la receta Para que también duden ellos No, está bien Un saludo ahí para todos Y esta pregunta era para el novio Pero pues ahora le digo Ya que estamos aquí No le pregunto Porque está de aquel lado ya en la iglesia Y no sé que está A ver también Cheve, compadrito Ay, papá Para ver a donde se acabe Bien, rica comida Y cheve Y para la raza Para dar todo lo que Está bueno Pues aquí estamos Ya ahorita vamos a entrar a misa Y aquí estamos con la novia blanca Mire, y nos vamos a ir allá Hasta el Tepeyac Seis años que no se nos hacía grabar En esta buena iglesia Y aquí estamos Dios los bendiga mucho Y a re por su alcance Gracias por ver el video Gracias por ver el video El Señor está con todos ustedes Queridos hermanos llenos de alegría Nos hemos reunido en el nombre del Señor Para esta celebración Acompañando a Misael y a Blanca En el día que se disponen A celebrar el sacramento del matrimonio Para ellos este momento Es de singular importancia Por eso acompañémoslos Con nuestro cariño Amistad y oración fraterna Escucharemos atentamente con ellos La palabra de Dios Que nos va a dirigir hoy Y después como iglesia Invocaremos a Dios Padre Unidos a su Hijo Jesucristo Señor nuestro Para que acoja complacido A estos hijos suyos Los bendiga y les concede vivir Siempre unidos Pues vamos a mostrar Que si tú eres mi verdadero amor Y yo les digo es el amor de mi vida Gracias por quererme Como yo te quiero No me veo sin ti Y no te exagero Y si A lo mejor no todo es perfecto Pero Pero se soluciona Cantemos Cantemos el himno de gloria Todos de pie Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Tu solo eres santo, tu solo eres altísimo. Tu solo eres santo, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro Dios del alto de los cielos, que en la tierra pasamos por el amado. Gloria a nuestro amado. Ahora que en la tierra pasamos por el amado, que en la tierra pasamos por el amado. Yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo, dice el Señor. Pero mientras más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba ofrendas a los ídolos. Yo fui quien enseñó a andar a Efraín. Yo quien los llevaba en brazos, pero no comprendieron que yo cuidaba de ellos. Yo los atraía hacia mí con los lazos del cariño, con las cadenas del amor. Yo fui para ellos como un padre, que estrecha a su criatura y se inclina hacia ella para darle de comer. Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. No cederé al autor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, pues yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti y no enemigo a la puerta. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. Todos. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. Escúchanos, Pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarnos. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. Señor Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos, mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste. Ven, Señor Jesús, a salvarnos. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor, conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, 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 señores del norte. Aleluya, aleluya, señores del norte. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y el Santo Evangelio según San Mateo. Aleluya, 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 señores del norte. Envió Jesús a los doce con estas instrucciones. Vayan y proclamen con el camino que ya se acerca en el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resucitan a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cubre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastones. Porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, pregunten por algo irrespetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así. Que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo del padre de ustedes no les aprovechará. Y si no lo reciben o no escuchan sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacudan el polvo de los pies. Yo les aseguro que en el día del juicio, Sodoma y Gomorra serán tratadas con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Siéntense por favor. De hecho a su sustento. ¿Y trabajar en qué o por qué? Primero, es un envío confiado en quien nos envía. ¿Quién nos trajo a este mundo? ¿Qué envío nos hace? ¿A qué nos llama? ¿A qué vocación? ¿A qué misión? Sabiendo, confiando en el que nos envía. Estamos seguros. Domingo pasado hablaba el evangelio. Decía que los envió como corderos entre lobos. Dios, porque el cordero no confía en sus caras, en sus fuerzas, sino en el pastor en quien lo cuida, en quien está velando por él y lleva la seguridad. Y Cristo fue enviado a este mundo, ciertamente, como un cordero, en un mundo lleno de las ambiciones y lobos y cosas que lo torturaron hasta lo mataron. Él fue llevado con un cordero de gollar y en la cruz lo mataron. Sin embargo, Dios lo resucitó y venció a la muerte misma, venció al Satanás, porque solamente si confiamos en Dios seremos vencedores. No, como muchos buscan o podemos buscar seguridades, y hoy también en ese evangelio marca esto, no lleven para ustedes en su vida, en su camino, cinturón, monedas de oro, de plata, de cobre, no lleven morada, todas esas cosas, dos túnicas, todo lo que puede decir una persona que pone su seguridad en las cosas materiales, pero eso no es la seguridad verdadera, porque las cosas materiales ahí se quedan, ¿verdad? Y lo que importa es el hacer la voluntad de Dios en la forma en que vivamos, a veces la autoridad o como Dios quiera, pero sobre todo no anteponiendo lo mundano o lo material a lo que realmente vale la pena, que es lo eterno, y esta es la vida que Dios le dio a ustedes, el día de su ortismo, y se las conserva, y hoy lo llama a esta misión del matrimonio, a esta vocación, ese llamado, que ustedes sienten ese llamado, pero quieren, eso sí que lo lleven en ustedes y nosotros todos, llevar en la mente el trabajar por lo que Dios los confía. En un momento dado, dice Jesús, no trabajen por el alimento perecedero, dice, trabajen por el reino de Dios y su justicia, porque Dios, porque su reino llega presente en este mundo, el reino de paz, el reino de fraternidad, el reino de misericordia, el reino de misericordia, el reino en el que, no reina el que tiene más, sino el que es más persona, el que más aparece Jesús, el que más se une a Jesús, el que más escucha a Jesús, el que más obedece a Jesús, obedece a Dios, es la persona que es más a los ojos de Dios, aunque para el mundo a veces, el mundo se deja llevar a los ojos. Pues hoy le damos gracias a nosotros, a Dios, por estas celebraciones, porque ustedes, a pesar de presentes dificultades, pero Dios siempre está con ustedes, nunca los deja, está a su lado, las bendiciones de Dios, de sus padres, de su familia, están con ustedes, y por eso, se van realizando las cosas. Yo le dije, vamos a estar bien difícil para que estos muchachitos se casen, por lo de allá, un poquito la iglesia, donde se arreglaba lo que no era la indicada, ¿verdad? Porque donde quiera hay también, pues un poquito de personas que crean otras iglesias y no son católicas, y a veces, pues sí, hacen todas las cosas, y pues ya ves en nosotros que confiamos y vemos que, pues sí, vamos, ¿verdad? Pero, Dios tiene sus planes. A mí también me ha ayudado mucho para poder ir más ayer, ¿verdad? Y poder ayudar y orientar, ¿no? Nos dejemos llevar a veces por lo que parece fácil, pero no es real, sino lo que Dios nos ofrece, la iglesia católica, ¿verdad? En la que estamos nosotros. Por eso, yo sé que Dios está con ustedes, yo lo veía muy difícil, después también lo de, el horario de la misa, y la providencia de Dios, ¿verdad? Que este, cada primer jueves, corresponden estas dos comunidades, aquí en Nuevo San Rafael. Entonces, pues, Dios acomoda todo. Cuando uno confía en Él, y seguramente, el amor de Dios está con ustedes, en detalles tan sencillos, y para decirte a los judíos, a los papas, ¿verdad? Para la religiosa, sino para todo lo que sabe, todo lo que sabe, que sabe escuchar a Dios, que sabe agradar a Dios, que sabe hacer su voluntad, y que sabe trabajar por el reino de Dios en este mundo. En la vida social, política, en donde sea, pero que usted sea el amor, el servicio, todo lo que Jesús propone, ahí se está alcanzando la santidad. ¿Y están dispuestos a amar, a honrarse en su matrimonio durante toda la vida? ¿Y están dispuestos a recibir con responsabilidad, con gratitud, con amor, los hijos que Dios quiera darles, y también a honrarse, según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Pues ya que quieren establecer en cuestión de la alianza santa del matrimonio, van a ponerse de frente. Misael. Misael. Yo, Blanca, te acepto como mi esposo, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amar y respetar a todos los hijos de mi vida. El Señor confirma este consentimiento que han manifestado ante la iglesia, y cumplan ustedes su bendición, lo que Dios acaba de abrir, no lo separe el hombre. Señor, que le decíamos, que es un estudio de Isabel, que santifica a los santos del matrimonio, y que estos anillos y estas almas, símbolos de fidelidad y de ayuda mutua de la asa, que también es signo de humildad, y de ayuda mutua que se tienen, les santifiquen y les conceden en su amor, en la unidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 recibir también estas almas son prendas del cuidado del cuidado del bien que no falten de nuestro verdad de nuestro verdad Misael, yo lo agradezco como prenda de la bendición de Dios y de los bienes que vamos a compartir Misael, el alta esposo ante Dios, ante la iglesia con todos los derechos y bendiciones que necesitamos con un caravilloso aplauso Invoquemos ahora confiadamente en Dios Padre y pidamos de que escuchen nuestra oración por los nuevos esposos Misael y Blanca por la iglesia universal por toda la familia humana después de cada petición digamos te rogamos hola hola ducamos con ser a Misael y Blanca salud y paz trabajo y alegría roguemos al Señor para que apoyados en la fuerza divina hagan de su hogar un hogar acogedor verdadera iglesia doméstica roguemos al Señor para que viviendo la intimidad desde su hogar no sean insensivos de la gran familia humana roguemos al Señor para que sean padres responsables y sepan educar a sus hijos en la rectitud de carácter y en la integridad de la fe roguemos al Señor por los papás de Misael y Blanca que se alegran al contentar el matrimonio de sus hijos y vean en él el coronamiento de sus esfuerzos por educarlos, roguemos al Señor para que todos los familiares y amigos de los nuevos esposos que los han precedido ya en la morada eterna gozan de la felicidad sin fin en la compañía de los santos roguemos al Señor para que toda la familia humana sea cada día con mayor intensidad lugar de convivencia pacífica y cordial y para que la iglesia de Jesucristo sea cada vez más comunidad de fe de oración y de calidad fraterna roguemos al Señor Señor Dios Todopoderoso que desde el principio del mundo santificaste la unión matrimonial escuchen nuestra oración y haz que los nuevos esposos Misael y Blanca consigan con abundancia los bienes que para ellos te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén Pueden sentarse Amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. Que sirve el Señor en sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, ya que eres el autor de ella, ser también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Muchas gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario, que en verdad es justo y necesario a nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor, que el vínculo y que solude la paz, existe más fuerte la alianza cristiana, para que no aumente los siglos de corrupción, por la alianza y dignidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor, lo dispusieron de manera tan admirable, que por medio del nacimiento de los niños, adornas la tierra, y al hacerlos renacer por el bautismo, haces crecer tu iglesia, por Cristo Señor nuestro, por él, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Pero voy a buscar desde abogados qué día daríamos en el mes de abogados. ¡Gracias! Gracias y felicidades. ¡Gracias a mi abogada, a toda la familia que también participa en esta celebración! ¡Gracias a los papás! ¡Papá de Israel! ¡Gracias por estos hijos! o porque los criados nos han educado y seguirán dando vueltas y acompañando con su cariño y con su bendición gracias a todos les doy la bendición para irnos a lo que siga el Señor esté con ustedes mis ayer y blanca que el eterno Padre los concede unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar digan a todos amén que tengan en los hijos una bendición en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera amén que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y abrigidos habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo los reciban con gratitud algún día en la casa tierra del Padre amén y a todos ustedes los aquí presentes los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo todos amén amén podemos irnos en paz gracias ¿por qué? adoption cuando haremos desl claws por qué todo lo Hijo nos deja titled el Pedro ¡Gracias! 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 ¡Bravo!!! ¡Gracias! Dile un beso, dale un beso y yo me voy a ir y te voy a ir ganando. ¡Eso! 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 ¡Eso Que vivo en los gobiernos, que quiero muy feliz. Ya salimos de la misa, Blanca y Isabel ya son novios, ya son esposos que aquí estamos, con el mariachi Rivera de Cerrito San Luis Potosio, oiga. Y no más. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me gusté y me gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo voy a quererla bonita, pero a la antiguita Hola que tal, nosotros somos Mariachi Rivera Bien contentos de estar aquí en la boda de Misael y Blanca Les mandamos un saludo muy especial Nosotros Mariachi Rivera de Cerritos Bien contentos, vamos a estar con ustedes en esta tarde Dele pues, gracias Gracias ¿Usted qué es, oiga? De la encarnación ¿Y son qué familiares? Mi esposa es, tío de Blanca Andele pues, está bueno Ay, qué lastima tiene esta arriba, hombre, chinchero Yo, yo, yo ¿Listos, listos? Hola, saludos para Juan Collazo Que se encuentra en Arlington, Texas Arlington, Texas, buenos saluditos Les usitas, les usitas ¿Ya le puedes decir esto es para Bailongo? Claro que sí No, está bueno Ya nos vamos a ir ahorita, mira Ya casi yo los novios Pues ya estamos aquí Ya estamos en San Rafael Carretera Ahorita vamos a entrar a San Rafael Matriz Y bueno, pues ya por allá Ahorita viene ya lo que viene siendo Blanca y Misael ya Ahora sí son esposos Por las dos leyes Ahora sí que El civil y por la iglesia Y pues bueno Estamos contentos de estar por acá Y bueno Ahorita ya vamos a esperar que lleguen Vamos a darle el recorrido Hasta llegar a la casa Porque nos está esperando El Mariachi por allá En la casa de ellos Donde va a ser la rica comida Y posteriormente el Bailongo Pues acá estamos Desde San Rafael Carretera Y ahorita vamos a pasar San Rafael Matriz Ciudad del Maíz Ahorita, si Dios me lo bendiga mucho Y ya re por lo que se alcanza Me suena la pitadera Y ya re por lo que se alcanza Ahorita Y ya re por lo que se alcanza Y ya re por lo que se alcanza Y la���ita ¡Gracias! 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 ¡Ja, LC! ¡Gracias! 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 ahora sí que nos preguntamos una piedra y una piedra y bueno, aquí nos vinimos que son como unos 200 metros, donde está la fiesta, mira, acá ya está el escenario, conjunto, tempestad, por allá ya está el escenario, y bueno, ahora sí que también donde va a ser la rica comida, ya vienen aquí los novios, Blanca y Misael con los padrinos, del alto, y ya viene el mariachi, acá es lo que es el mariachi, Rivera, Cerdá, de Cerrito San Luis Potosio. ¿Cómo se llama el niño? ¿Cómo se llama? El niño, Misael, con el papá, Dilan, ah, Dilan, mira, Dilan va a agarrarle ahí, el velo, eso, un papá. ¡Gracias! 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 ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a donde va a ser la comida, la recepción! Y bueno, ya están felicitando ahorita a los novios Felicitando a los novios en este día tan especial Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡El Mariachi Rivera de Cerritos, tamis potocció! ¡Gracias! Andale pues, por ahí quedó Y blanca a los novios de esta tarde Son muy especiales, con todo cariño por los novios Que hoy en este día tan especial han recibido Han decidido unir sus vidas ante Dios Les vamos a enviar otra canción Para despedirnos nosotros de ustedes Somos Mariachi Rivera de Cerritos San Luis Potosí, bien contentos de estar Con ustedes en esta tarde, los vamos a dejar Allá en buenas manos Y que se escuche el aplauso Para el salario blanca, fuerte el aplauso No, no más, con Mariachi Rivera de Cerritos San Luis Potosí El día de hoy que puse en tus manos El anillo que es símbolo de nuestro amor Que unió para siempre y por toda la vida Algo hacia sus almas delante de Dios Hoy vives sufriendo No más por mi culpa Perdóname lo injusto que fuiste en tus manos Y aunque solo pido mucho coriño ¡Vamos! Podría darte todo maldito mi fe A día de compromiso Cadena de nuestro amor A día de compromiso Que el azul te quiso, que hubiera los dos Soy pobre, muy pobre Y tú ya lo has vestido de compromiso Y la suerte quiso, que hubiera los dos Con permiso, Mariachi Riveras, gracias Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!